Comenzamos con la primera información y es que convocan a protesta en la Plaza de la Bandera por el nuevo toque de queda. Y es que luego de que el pasado sábado el gobierno decidiera extender por 45 días más el estado de emergencia y con este una nueva extensión del toque de queda, el sector microempresarial y los usuarios en las redes se han unido a la convocatoria de levantar una protesta en la Plaza de la Bandera el próximo jueves 15 de julio a las 6 de la tarde. El abogado y comunicador Pedro Manuel Casals, también conocido el cuarto bate, dijo a través de un video publicado en su cuenta de Twitter que agradece la flexibilización del toque de queda decretado ayer sábado para el presidente Luis Abinader. Sin embargo, aclara que con la protesta no buscan una flexibilización de la medida, sino su eliminación. Claro, la protesta, este 15, ¿verdad? El 15, convocado en la Plaza de la Bandera, creo que se va a repetir la misma convocatoria en la Plaza de la Bandera. ¿Qué era lo que estaban protestando? Cuando hubo fraude con los votos. Fraude con los votos. Yo creo que ahora va a ser más fuerte, porque ahora yo sé que hay más gente que se va a unir porque quieren que quiten el toque de queda. Yo escuché también que Abinader dijo como que lo estaba pensando también. Es que le conviene levantar lo que se reúna, toda esa aglomeración de personas, que eso es lo que se está evitando. Y lo van a hacer, lo van a hacer. Ya la gente está harta del toque de queda. Innecesaria. Yo siempre he dicho que es innecesario porque de día del virus también y no hay toque de queda. O sea, de ella. Si lo hicieran cumplir. Exactamente. Pero no lo hace cumplir. Ya no sirve de nada. No sirve de nada. Lo que está atrasando, lo que está atrasando, tanto la parte comercial que la más afectada con este toque de queda. Yo desde el principio dijimos que no debería de implantarse el toque de queda, sino límites. O sea, por ejemplo, restricciones fuertes. Usted, por ejemplo, lo mismo, lo mismo comerciante, yo mismo, cuidar su negocio e implantar restricciones fuertes. Reglas, esas sí. Reglas, no, usted no entra, si no tiene la macarilla, si usted no tiene su... Que una cantidad de personas limitadas. Si usted no tiene una vacuna, la vacuna tiene que enseñar eso a la puerta para poder entrar, un ejemplo. Tú me entiendes, entonces yo voy con eso, pero no con el toque de queda. Claro, porque fue ya, ese toque de queda fue válido a los inicios de la pandemia, porque era algo nuevo, que no sabíamos cómo controlarlo. Pero ya a medida de qué ha pasado, y todo el acontecimiento ya no sirve de nada, porque la gente lo sigue violentando. Entonces se ha vuelto ya una chelcha en las redes, esperando que de en tal hora, para ver a quién se llevaron, si salió fulanito, el amigo mío, si hay otra gente. Entonces, en vez de implementar, como tú decías, las reglas en los establecimientos comerciales, ya sean discotecas, restaurantes, que son los que más se llenan, bares, donde va mal la juventud. Y ahí va a haber un límite, va a haber un bajo, pues, de personas infectadas, y que ya muchos lugares, yo he visto, que ya han empezado a implementar lo que es mostrar su tarjeta de vacunación. Por eso hay que vacunarse, porque ya en muchos establecimientos privados y públicos se va a pedir la tarjeta de vacunación, si no, lamentablemente, no podrán entrar. Así es, el único país con más estado de emergencia en el mundo, y el único país que quiere poner también la tercera vacuna, que ya la están poniendo, la tercera dosis, ¿verdad? Ya iniciaron con la tercera dosis, ya se la puso, el único país en el mundo. No, para allá. Yo creo que esa tercera dosis. Néstor te va a jalar por las orejas y te va a llevar. ¿Por lo que va tú? No, pero la gente, hay gente que no se ha puesto ni la primera vacuna, es increíble que todavía a esta altura de juego, gente no se han puesto ni la primera vacuna con el miedo de... Es que siguen con ese tabú que la gente está diciendo, porque vuelvo y recalco, las personas que han fallecido luego de ponerse la vacuna, es porque han tenido anteriormente complicaciones de salud. Y han llegado a un punto en que ya, pues, obviamente no aguantaban más, los médicos no pueden hacer absolutamente más nada y fallecen, pero no tienen nada que ver con la vacuna. Si usted pide una vacuna y ya está, pues póngasela. Claro, póngase su vacuna, vaya. Y están vacunando en muchos sitios, en el parque, en la iglesia católica, en los hospitales, en las escuelas, en la universidad católica. Usted puede ir, ustedes salen en el día y en cualquier sitio, usted se topa con un centro de vacunación. De las siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde están vacunando en distintos lugares, o sea, no hay excusa para vacunarse. Y esta protesta, yo espero que se dé normal y pacífica, yo espero que no haya abuso policial, como siempre hemos visto en alguna protesta. Y yo espero que Abinader levante el toque de queda, porque no ocurra esa aglomeración ese día. Y muchos influencers unidos en esta protesta, muchos los altistas y ese tipo de cosas. Que cuando esa fuerza se une, hay bobo, hay bobo. Sí, sí, es así. Saludos, ¿cómo están ustedes jóvenes? Bien, bien, amables. Yo espero, una vez más, de que estas protestas sean frutíferas para el bien de la sociedad, ¿no? Y creo que sí, que el presidente, este hombre tiene buenas intenciones. Y él lo va a pensar, y creo que ya lo tiene pensado. Claro. Porque es que, señores, el comercio de la industria de la música está en el suelo, Angel, y es así. Los artistas, oye, difícil, la discoteca también. Hay muchas discotecas que han quebrado. Han quebrado. Así es. Hay otros que lo hacen clandestinamente en el patio de su casa, pues yo conozco muchos promotores de discotecas que tienen el patio amplio y montan la discoteca en el patio de su casa. Es que hay necesidad. Y preparado para correr. Falta esto. Discoteca, sí, hay muchos paris de marquesina aquí. Y, por ejemplo, en sitios aislados hacen la discoteca. La villa tan famosa. Ay. Y es por eso. Y las cabañas también, que se han beneficiado mucho, aunque también han habido algunas restricciones, ese tipo de cosas. No hay necesidad y necesidad, ¿por qué? Porque al toque de queda será el negocio temprano. Entonces, la canasta familiar, que es lo más importante, ha subido de precio. Sí. Entonces, ya no hay un sueldo digno, no se está ganando lo suficiente. Entonces, esos negocios que se hicieran temprano, que mucha gente no les compra porque ya no gana lo mismo por reducción de, o sea, reducción ya sea de personal, reducción de sueldo en distintas empresas, entonces afecta tanto. Entonces, todos los días todo sube. Todo sube, todo lo que necesitamos al diario va subiendo y eso es lo que está provocando todo esto. Yo te apuesto que cuando quiten el toque de queda, la gente vuelve a la normalidad, no va a estar con esa necesidad de estar saliendo los teteos porque ya todo va a estar normal y ellos no van a tener que estar conmigo. Con la presión.